Bueno, estamos aquí con Santiago Abascal. Buenas tardes. Muy buenas tardes. No me esperaba para nada que vinieras, la verdad. Bueno, contabas con ventaja porque ya te conocía de otro medio de comunicación. Nos conocíamos de un medio de comunicación, así que de verdad que muchísimas gracias porque tenemos un montón de preguntas descaradas. Pues yo soy tímido, así que a ver cómo lo resolvemos. Estamos emocionadas pero acojonadas porque, claro, vino Irene Montero y nos dijeron que éramos... ¿Cómo nos llamaron? Ah, bueno, de todo. Bueno, nos llamaron de todo. La cosa es que dijimos... Luego vino Almeida, nos dijeron que blanqueamos el fascismo, entonces hoy vienes tú. Hoy más. Que es como más heavy aún y entonces estamos bastante acojonadas. Es que Almeida es bastante flojito. De hecho... Que os digan que blanqueáis el fascismo por traer Almeida me parece... Te puedo llamar Santi, ¿verdad? Sí, de hecho me llama Santi, muchísima gente. Santi, ¿qué crees que nos van a llamar esta vez por entrevistarte a ti? Pues yo creo que lo que estabais diciendo. Porque como yo tengo cuernos, tridente y rabo, pues claro, la fama que me precede no es buena. Hay mucha gente que no conoce directamente o que conoce el discurso que lanza Vox traducido a través de los medios de comunicación y se hace una idea y un cliché de lo que puedo ser yo o de lo que representa Vox, que es muy diferente de la realidad. Es que hay mucha gente que te odia y mucha gente que te quiere es como que... Estos son los dos extremos totalmente opuestos. Tú cuando vas por la calle, ¿qué es lo que más sientes? ¿Sientes el apoyo o realmente sientes que hay gente que te quiere acabar contigo? Pues realmente lo único que noto es el cariño y el apoyo. Pero yo creo que eso es bueno porque hay mucha gente a la que lógicamente no le gusta un pimiento, pero es en general respetuosa. No tengo problemas en la calle de gente que me increpe, que me diga nada. Lo que me encuentro es mucho cariño y es algo que sorprende porque uno sale del Parlamento con las cosas que se dicen allí, abre las redes sociales, se pone a ver los comentarios. Podría salir a la calle casi temeroso y la verdad es que a mí me pasa lo contrario. Pero bueno, yo prefiero generar adhesiones, aunque eso suponga también despertar algún rechazo importante. Pues que ser totalmente tibio, que no va con mi personalidad. Eso te quería preguntar yo de las redes sociales porque a nosotras, bueno, a raíz de entrevistar a Irene Montero nos llamaron de todo, después con Almeida nos llamaron de todo. Yo estuve leyendo comentarios que a mí personalmente me afectaron mucho. Y luego, sí, mucha gente me dijo, lo que tienes que hacer es no leerlos. Y ya he tomado la determinación de no leerlos. Yo no los leo, por ejemplo, nunca más. ¿A ti te pasa eso? ¿Has necesitado alguna vez terapia? Nunca. Nunca. Nunca, nunca. ¿Y lees todos los comentarios? No, todos no. Faltaría más. Hoy me acaban de enseñar que había, por lo visto, 125.000 comentarios. Madre mía. No voy a leer todos a cuenta del lío de estos días. Pero bueno, yo sí veo las redes sociales y me gusta verlas directamente yo. No me gusta que me hagan un informe, que me digan lo que hay. Para mí es muy importante tener el pulso. Creo que me ayuda a no estar aislado, porque al final los equipos que trabajan con uno, porque tienen que hacer su trabajo y porque quieren que uno sea eficaz, pues tratan de darle a veces todo hecho. Pero yo creo que es muy importante, no solo las redes sociales, salir a la calle, para saber qué piensa y qué siente la gente de verdad. Y no estar encerrado. Y sobre todo en este caso, qué piensan aquellos a los que representas. Y para mí eso es muy importante. Es verdad que al leer eso, pues lees todo tipo de insultos, de difamaciones, de burlas. Pero bueno, con el tiempo se hace una coraza. Además, a mí me han pasado cosas mucho más graves que que me insulten. Entonces, claro, a mí que me insulten me parece un pecata minuta. Yo te quería preguntar por eso, si en algún momento, yo sé que en el pasado sí, pero a día de hoy has tenido algún episodio que hayas llegado a temer por tu vida. No. No. Y de hecho, no he sentido ese temor de esa forma nunca, a pesar de que ha habido intentos de que eso ocurriera. Pero no lo he vivido como un temor. No he vivido como algo que me atenazase. Pero lo que quiero decir es que cuando uno ha estado acostumbrado desde la temprana juventud a ese tipo de situaciones, yo empecé yendo a la universidad con escolta durante mucho tiempo. Y era concejal en un pueblito muy complicado, en la provincia de Álava. Mataban a otros compañeros. Claro, me pusieron a una escolta y de esa forma yo conocía a mi mujer entonces. Mis hijos cuando nacieron, en el paritorio estaban los escoltas que los veían prácticamente, no en el paritorio, en las puertas, los veían casi antes que los abuelos, que la gente que estaba allí. Entonces, claro, eso te curte de alguna forma, que te insulten, pues es una bobada. ¿Cómo viene un político tan conocido como tú a un podcast, ahora que hablas de escoltas? O sea, tú has venido aquí, ¿con cuánta gente vienes detrás? ¿O cuánta gente tienes protegiéndote? Es que tengo mucha intriga, porque han venido ya varios políticos y no sabemos cómo es el protocolo. Supongo que lo primero que aconsejarían los que vienen protegiendo es que no diga cuántos. Porque si uno da información pública de la seguridad, la seguridad ya no es seguridad. Pero bueno, unos cuantos, la verdad es que unos cuantos. A mí no me ha dado tiempo a darle besos a todos. Solo a uno. Luego ha visto entrar a varios y ya ha parado. Pero bueno, venir a un podcast, pues sí, me he venido acompañado. La verdad es que he ido a muchos podcasts. Voy más a podcasts casi que a entrevistas de los medios convencionales. Oye, te estoy viendo, perdona, todo el rato me resalta la bandera que tienes, ¿no? ¿La bandera de España? Ah, esta aquí. ¿Por qué tanta gente reniega de la bandera? No es como en otros países, ¿no? Se lo tienen como algo... En Estados Unidos. Como algo de lo que sentirse orgullosa. Que mucha gente te reniega. Creo que es una pena, porque es verdad que necesitamos símbolos comunes. Yo creo que no solo la bandera. Estaría muy bien que tuviéramos un himno que pudiéramos cantar todos. Y es algo que, francamente, yo he hecho en falta. A mí me gustaría ver banderas de España en los mítines de los demás partidos. Nosotros la usamos mucho. Ponemos el himno nacional. Hay gente que dice que lo patrimonializamos. No es nuestra voluntad. Nos gustaría que los demás lo usen, porque creo que eso cohesionaría el país, sin pensar que el símbolo es la esencia. El símbolo es solo el símbolo de algo mucho más importante, que es también una historia común. Pero, claro, nosotros hemos echado también mucha porquería sobre nuestra historia. Nos ha complejado todo lo que ha hecho España, ¿no? Como se cuenta, por ejemplo, la llegada de los españoles a América, hay una leyenda negra que es brutal. Y yo creo que nos ha llevado muchas veces a la falta de autoestima nacional, a una especie de autoodio. Hoy me preguntaba, por ejemplo, una periodista sobre un tema étnico. Y yo digo, pero a mí que me preguntan un tema étnico o racial. Si los españoles nunca hemos tenido un problema con el color de la piel. Si precisamente la obra de España en América es la de un mestizaje de personas de distintas etnias que acaban compartiendo una lengua, unos valores a través de la religión fundamentalmente. Pero el color de la piel me parece que es algo que no tiene ninguna importancia. Una cosa hablando de España. Quiero hacerte dos preguntas en una. Para ti, ¿qué sería la España perfecta? ¿Y qué sería, si tú llegas al poder, lo primero o el primer cambio que crees que necesita España para ser perfecta? O casi perfecta. No, la perfección no existe. No existe en la tierra. Bueno, sí, en la naturaleza, ¿no? Que es muy armónica hasta que pasan cosas. Pero yo creo que habría que hacer muchas cosas. No sabría decirte cuál es la más importante que hay que hacer nada más llegar. Pero yo creo que probablemente todo lo que tiene que ver con lo que preguntabas al principio. ¿Cómo hacer para que el país esté más cohesionado? Haya menos división territorial. Haya menos sectarismo ideológico. Que el asunto, por ejemplo, de una guerra de hace 100 años se convierta en un debate en el presente. Pues ese tipo de cosas yo creo que tenemos que superarlas. Las habían superado nuestros padres y nuestros abuelos. Y eso ha vuelto de nuevo. Yo creo que es algo muy penoso. A mí me gustaría que la gente pudiera ser libre para opinar lo que quiera. Y que a pesar de eso pudiera convivir con el de enfrente. ¿Y qué te iba a decir? De los impuestos, ¿qué me cuentas? Porque si te cuento lo que tengo que pagar yo a Hacienda el 1 de julio... Eres autónoma, ¿no? Me puse a llorar. Pero a llorar, ¿eh? Pero a llorar media hora cuando lo vi. Lo entiendo perfectamente. ¿Qué hacemos con los impuestos? Yo tengo una autónoma en casa con el mismo padecimiento. Y yo creo que los impuestos tienen que ser cuanto menos, mejor. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es un gran recorte del gasto improductivo del Estado. Del gasto político del Estado. ¿A qué te refieres con un recorte del gasto político? No estoy hablando, lógicamente, ni de la sanidad, ni de la educación, ni de la policía. Que, por cierto, creo que probablemente hay que invertir mucho más en seguridad, dadas las circunstancias. Estoy hablando del gasto improductivo. Del gasto, por ejemplo, para financiar partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales. Yo no creo que ese tipo de organizaciones tengan que ser sostenidas con fondos públicos, como son sostenidas ahora. Creo que los socios de cada una de esas organizaciones deberían sostenerlas. Igual que la gente que participa de asociaciones o de organizaciones no gubernamentales. No todo se puede pagar con los impuestos. También creo que hay que terminar con el gasto destructivo. Y hay un gasto destructivo de nuestra economía que viene asociado a la Agenda 2030 y que consiste en volar presas, en dinamitar centrales térmicas, que son cosas que nos acaban empobreciendo. Y luego, ¿cómo se pretende pagar? Pues asiseando a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas y haciendo incluso que un asalariado que tiene un sueldo en el que percibe neto 1.100 euros, pues claro, tiene un coste laboral mucho más elevado. El Estado se lleva, si tenemos impuestos directos o indirectos del sueldo de un 1.000 eurista, el Estado se lleva la mitad del coste salarial. Y yo creo que con eso hay que terminar. Me parece que no es comprensible tal volumen de impuestos ni la dimensión actual del Estado. Creo que la industria política asociada a ayuntamientos, diputaciones, autonomías, instituciones centrales, instituciones europeas, es brutal. Creo que hay demasiados políticos y demasiadas personas en torno a la política, entre otras cosas. Vale. Es que esa era una de las preguntas de nuestros seguidores que estuvimos preguntando, que era, querían preguntarte cómo y en qué tiempo barajáis vosotros bajarlos. Bueno, eso es una pregunta para técnicos. Un día invitáis si queréis aquí a José María Figaredo, que es nuestro hombre de economía, no sé si le conocéis. Ah, te voy a decir no sé quién es ese. Sí, pero se metió el otro día en una polémica también por hablar de… Sí, pero está convencido de lo que hace. Le traes aquí y le preguntáis por la polémica. Sí, pero dijo como que a las personas que cobran el salario mínimo interprofesional le quitan un pastizal cuando en realidad, cuando cobras el mínimo interprofesional, no te quitan nada, ¿no? Entiendo. No sé si dijo eso exactamente. Por eso os invito a que le invitéis. Pero evidentemente no se puede hacer de la noche a la mañana. Nosotros también tenemos una posición contraria al estado de las autonomías. Entonces creemos que no tiene sentido que en España haya… Por eso habla de tantos políticos, ¿no? Aparte del Congreso y el Senado, 17 parlamentos regionales con un poder político extraordinario que además hace que cada uno mire para lo suyo. Que la política regional se conduzca por el egoísmo, por una especie de competencia entre regiones. Y nosotros planteamos un cambio de modelo radical con un solo parlamento. Ahora se le hace falta una reforma constitucional. No lo podemos conseguir de la noche a la mañana. Pero nosotros no dejamos de mostrarlo y de ponerlo en nuestros programas cuando nos presentamos a las elecciones. Yo creo que es muy importante que el votante tenga claro qué es lo que está votando. Y que al ser posible hablemos de los plazos, ¿no? Lógicamente no se puede de la noche a la mañana hacer la revolución fiscal que nos gustaría a nosotros. Simplificando las tarifas del IRPF, bajándolas, bajando el IVA y acabando con algunos impuestos que creemos que son injustos y confiscatorios y que suponen una doble imposición. ¿Con qué impuestos acabaríais? Hombre, nosotros pensamos que el impuesto de sucesiones es totalmente injusto. O sea, que una familia con unos padres no puedan dar a sus hijos la herencia, aquello por lo que han trabajado, ¿por qué? ¿Por qué, no? Porque eso, perdona que te interrumpa eso, es porque cuando recibes una herencia, como para cogerla tú tienes que pagar, ¿no? Claro, tienes que pagar. Pero es que en muchos casos tienes que pagar unas cantidades... Que la gente no tiene, entonces no puede coger la... Que te obligan a vender lo que te han dado. Claro, 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 no, eso es un poco contradictorio. Es decir, el político tiende a inventarse impuestos para sostener la fiesta. Y yo creo que hay que hacer una reflexión colectiva sobre eso, sin sectarismos y sin decir, no, ¿quiere encargarse la sanidad? ¿Quiere encargarse la educación? No, en absoluto. Estoy seguro que la sanidad y la educación también se pueden gestionar mejor. Y yo creo que el modelo de conciertos que hay en la educación, creo que funciona bien y además abarata la sanidad. Creo que hay muchas fórmulas. Igual que la sanidad, yo creo que había que ir a una centralización de la sanidad. En las compras y en todo, que la sanidad estuviese totalmente coordinada desde el Ministerio de Sanidad, no que existiesen 17 consejerías en los distintos gobiernos regionales. Creemos que de esa forma se puede acometer un gran recorte del gasto público. Oye, hablando de viviendas, que estábamos hablando de los impuestos de sucesiones y tal, Santi, ¿tú cómo crees que se puede solucionar realmente el problema de la vivienda en España? Porque es que nosotras tenemos 37, 36 años, no podemos independizarnos, vivimos con nuestros padres, es totalmente inviable si no compartes los gastos con alguien. Vosotros habéis hablado de la ocupación, pero yo personalmente considero que no es el mayor problema. Pero si tampoco es el mayor problema y tampoco se puede limitar el precio de los alquileres, ¿dónde está la solución para eso? Bueno, yo no sé cuál es el mayor problema, no me atrevería a decirlo. La ocupación es un problema, sobre todo para las personas a las que les ocupan la vivienda. Pero desde luego la ocupación no es la solución ante el problema de la vivienda. Nosotros creemos que la liberalización del suelo, la liberalización no es ponerlo en manos de unos empresarios desaprensivos. Es decir, que se pueda construir en todo el suelo, salvo el que esté protegido, eliminaría mucha corrupción. No andaría en los ayuntamientos especulando con el suelo para luego obtener ingresos y pagar otro tipo de servicios. Posibilitaría que se construya mucha vivienda. Y yo creo que también el Estado tiene que acometer la construcción de vivienda social para las personas más desfavorecidas. Pero desde luego hay que poner mucha más vivienda en el mercado para que se abarate los alquileres y para que se abarate el precio de la vivienda. No hay otra solución. En estos momentos es imposible pagar, lo sabéis perfectamente. Yo el otro día fui, además llamé a una constructora, convencí de que ya me iba a comprar la casa, que iba a empezar el trámite. Y es que por una zona, al lado de los birrocales, donde no hay por ahora nada, cada vez hay más cosas, pero no hay nada, que te la dan dentro de 3-4 años, tienes que tener un mínimo de 70.000 euros ahorrados para luego pagar 800 euros todos los meses durante 24 meses, más luego la hipoteca. Y te la dan con 40 años, una hipoteca de 30 años. Muy complicado, de verdad. Estás pensando que vas a llegar a tu jubilación y todavía no has pagado tu casa. Es desesperante. Bueno, yo soy un poquito mayor que vosotras. Bueno, bastante más. Sí, te iba a decir un poquito bastante. Solo 10. ¿Qué mal os habéis tomado? Tía, 10, no. Son 10 años no tanto. Solo 10, solo 10. A veces me siento más joven de lo que soy, pero no. A mí me pasa también hasta que me veo en el espejo. Pero yo también veo a la gente y me siento más joven. Luego te miras y dices, no, no es tanto. Pero nuestros padres accedieron, en muchos casos, a viviendas. Había mucha vivienda de protección oficial y accedieron a viviendas que pudieron pagar en bastante poco tiempo porque las viviendas tenían un precio que estaba equilibrado en relación con los ingresos. Es verdad que todas esas viviendas se construyeron durante el régimen anterior, muchas de ellas. ¿Qué ha hecho el gobierno actual en relación con eso? Quitar las placas de los edificios porque está el símbolo del Ministerio de la Vivienda y las flechas de la Falange y a quitar las placas. Bueno, pues no sé si tienen que quitar o no las placas. Pienso que no. Pero lo que sí podrían hacer es emular una parte de esa política de vivienda. Y no se ha hecho en serio. Yo creo que es una prioridad nacional porque está asociado a todo. Está asociado a la felicidad de las familias y a la posibilidad de tener familias también. De tener una vida estable, de poder tener hijos. Cuando uno llega a los 40 que no puede acceder a una vivienda pues tiene muchas más dificultades para hacer un proyecto de vida y para decidir tener hijos. Estoy seguro que hay mucha gente que le gustaría tener muchos hijos y que no puede. No, no pueden. De hecho, seguro que eres consciente porque obviamente estás al tanto de todo esto, pero es el primer año desde 1941 que 2023 ha tenido la tasa más baja de natalidad. Es que la gente no puede meterse en eso. Pero si no puedes comprar ni un piso, ¿cómo vas a tener hijos? Claro, por eso no puedes tener niños. Por eso yo pienso que está relacionado de una manera directa. Ahora decían o se planteaba el gobierno poner multas a la gente que tuviera viviendas vacías. Que se supiese que tienen más grandes tenedores, que tienen cuatro viviendas, que llevan la casa vacía más de dos años. ¿Eso cómo lo ves? A mí me parece mal. Todo lo que sea perseguir a la gente me parece mal. Lo que tiene que hacer el gobierno es liberalizar el suelo. Hacer una ley del suelo que permita la construcción de mucha vivienda al sector privado y que también lo pueda hacer el sector público con vivienda social a través de las fórmulas que se consideren. Que seguro que a los economistas se les ocurren. Pero hay mucho sectarismo en torno a eso. Liberalizar. Es malo, ¿no? Pues liberalizar. Yo creo que es muy bueno que se pueda construir, como os decía antes, en cualquier suelo que no esté protegido. No en el litoral, no en la costa de la playa, no en las montañas, no en los parajes, no en los parques naturales. Pero hay muchos sitios donde se podría construir vivienda. Y no hay milagros. Lo que no se puede hacer es jorobar a la gente. Dile, usted tiene una casa que no la alquila, tiene vacía y le voy a poner una multa. Bastante multa hay por tener una casa, no hay por tener dos. Porque hay que pagar el impuesto de bienes inmuebles, porque hay que pagar los impuestos asociados a la propiedad. Y encima una persona que tiene una casa que igual, esa casa son los ahorros de su vida. Igual es lo que quiere entregar a sus hijos o a sus nietos y va a ser multado porque ahorra. Aquí se penaliza todo. Se penaliza ganar dinero, se penaliza ahorrar, se penaliza que te mueras. Todo está penalizado a través de los impuestos. Es una broma de gusto. Tener una herencia que dejar a tus hijos. Claro. Ya, ya. Yo creo que eso no es ni socialismo, ni liberalismo. Bueno, sí, es socialismo. Pero lo que quiero decir es que no es ideológico, que esto es de sentido común, que lo podrían compartir personas muy diferentes. Ya. Oye, una cosa. Es que tenemos que preguntarte por el meeting de este fin de semana que ha estado Milay con vosotros y bueno, se está haciendo trending topic por unas palabras que ha tenido hacia la mujer. Yo creo que Milay no ha dejado de ser trending topic desde que llegó. Sí, no, eso es verdad. Eso es verdad. Sí va de trending topic en trending topic. Pero en especial hoy se está hablando mucho de que ha llamado corrupta a la mujer de Pedro Sánchez. Yo quería preguntarte si crees que debería pedir disculpas por acusarla de eso como sin estar condenada sin pruebas. Bueno, Milay ha dicho eso, pero es que Milay está respondiendo a acusaciones del gobierno muy graves. Anteayer le llamaron fascista, ultraderechista, pero la semana pasada le dijeron que tomaba drogas. Lo dijo un ministro del gobierno de España. Es que entre los políticos la verdad que se dicen de todo. A veces es un poco surrealista. Pero luego, bueno... ¿No? Hombre, lo de Carapolla con Almeida a mí ya me parece el top de los tops. Bueno, no sé. No, no. Yo creo que es muy grave decirle a un jefe de Estado que un ministro de España le diga a un jefe de Estado como es Milay de una nación hermana como es Argentina que había ingerido algún tipo de sustancias. Claro, luego no puedes pretender que venga Milay a España, que le apetezca ver a Sánchez y que se calle ante el debate político nacional. ¿Pero entonces debe pedir perdón o no? Yo creo que no debe. ¿Que no debe? Creo que no debe. ¿Tú crees, Sara? Yo no lo sé. Yo no me mojo. Yo que pregunte eso. Yo no me mojo. Yo no me mojo. Oye, una cosa. A ti, Pedro Sánchez, aparte de su política, ¿te cae bien? A mí no me cae. Yo es que creo que ha tenido también... Ah, no te cae. Es que también el hombre ha tenido muchos marrones. Ha tenido una pandemia, ha tenido muchas cosas. Yo es que a veces me pongo en su lugar y me angustio. A ver, yo no me voy ni a unos ni a otros. Eso me lo quedo para mí porque luego me llaman de todo. Y no vengo de rojo por nada que tenga que ver con nada. Que es que aquí luego no veas lo que me dice. Ni el podcast es molado por nada tampoco. Ni el podcast es por Podemos ni mi conjunto es por ser comunista ni nada. O sea, aquí no nos mojamos. Pero, Jolín, sí que es verdad que creo que ha tenido que lidiar con muchas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que con más cosas han tenido que lidiar los españoles por culpa de él. Pero bueno, esto es política. Entonces, no os voy a soltar los discursos. Me decías, ¿cómo me cae? Es que no me cae. Es que da igual cómo me caiga. Nunca has charlado con él así de cosas de la vida, ¿no? Así, sin más, que no sea política. Durante la pandemia él llamó a todos los grupos y me engañó. Me contó tres cosas o cuatro de las cuales eran mentira el 90%. Y lo comprobé unos días después. Y después me volvió a llamar solo para decir yo he llamado a todos los grupos, yo hablo con todos, desde Bildu hasta Vox. A mí no me metas en el saco que conmigo ya no hablan más. Y me acuerdo que en aquel momento le dijimos a la secretaria del presidente del gobierno que a partir de ahora la interlocución con el presidente era en la tribuna del Congreso. Entonces, esa es mi relación. Yo tengo una responsabilidad que representara a mucha gente. Es que me caiga bien o mal sería irrelevante, pero de hecho no me cae porque no tengo un trato personal. Es que no es una cuestión personal con él para mí. Si es una cuestión personal lo que yo creo que está haciendo mal para España. ¿Qué crees que es lo peor que está haciendo Pedro Sánchez para España? La mentira. Yo creo que el descrédito de la política era ya muy grande por la corrupción, por muchas cosas, por los impuestos abusivos, pero mentir a los españoles de una manera tan clara como lo ha hecho Sánchez eso me parece impresionante. Hay muchos otros que han mentido, pero parece que mienten de una manera un poco más lateral. Sánchez miente frontalmente y de manera repetida. Yo no voy a pactar con este, con el otro, con el de allí y no dormiría si lo estuviera en el gobierno y luego pacta con todos ellos. No voy a aplicar una amnistía, dicen la siguiente legislatura, que es esta, porque va contra la Constitución y luego te dice que la amnistía es lo necesario para la convivencia. Claro que la gente cuando ha votado no sabía eso, ha votado otra cosa. Yo creo que la mentira de los políticos es una de las principales causas de la gran extensión que hay. Ahora vamos a afrontar unas elecciones europeas en las que votará el 50% de la gente. Es decir, uno de cada uno de los españoles no van a votar porque están hartos de todos nosotros, porque piensan que todos los políticos son iguales, que van a lo suyo, que solo quieren trincar, que si pueden roban y que por supuesto mienten siempre. Y eso me parece muy grave. Yo recuerdo noticias de hace unos años en Alemania que a un político alemán, a un ministro, le pillaban que había copiado un párrafo de su tesis doctoral y presentaba la dimisión. Que Sánchez ha contado unas mentiras, su tesis doctoral parece que no la ha hecho tampoco él, que el Tribunal Constitucional ha dicho que durante la pandemia tomó decisiones ilegales en tres sentencias y ha seguido en el poder. Entonces yo creo que eso es lo más grave que está haciendo. Es que al final es verdad que se están haciendo cosas por las que, no solamente de Sánchez en general en la política, por las que muchos de ellos ya tendrían que haber dimitido y luego sin embargo por un lenguaje a lo mejor no demasiado apropiado enseguida ya te piden la dimisión y muchas personas han tenido que dimitir por eso, ¿no? ¿Tú crees que ahora mismo estamos en un momento de que hay que tener muchísimo cuidado con la forma en la que dices las cosas, cómo lo dices? Yo no y de hecho a mí me votan por eso, porque yo intento hablar con claridad, con rotundidad y porque tengo interés que me entiendan a los que me dirijo y a los que represento y los que están enfrente. Pero es verdad que vivimos en una sociedad de ofendidos donde no se puede decir muchas cosas que afecta incluso al humor, afecta a los chistes, hay chistes ya irreproducibles, afecta a las canciones, ya pues han censurado ya prácticamente el sufremamón devuélveme a mi chica de Demers G. En cuanto hay cualquier cosita, yo creo que hay muchos productores artísticos que están realmente escandalizados ante la censura, ante la censura woke, no se puede hablar de nada y yo creo que hemos ido hacia atrás desde un punto de vista de las libertades. Nosotros estuvimos aquí hablando con Irene Montero y le preguntamos por ti y bueno, nosotras dijimos Pero esa señora es la artífice de mucha censura, pero bueno, de igual. Bueno, y le preguntamos por qué le parecía Santiago Abascal, nosotras dijimos que nos parecía un hombre atractivo, es cierto, que de otra forma, a lo mejor no tan bonita, nos pusieron finas llamándonos cosificadoras, machirulas, cómo podemos hablar de un hombre que no conocíamos, y yo pensando pero si lo conozco, te sentó muy mal, No, a ver, yo no soy un ofendidito, yo no me ofendo por estas cosas, dicho lo cual, yo soy un señor de 48 años, tengo cinco hijos, Madre, tienes cinco hijos, Sí, en camino el quinto que nace ahora, entre los cinco hijos tengo dos hijas y claro, yo tengo respeto a mi mujer y a mis hijos, dicho lo cual, a mí me parece muy bien que podamos bromear, que pueda haber un programa más ligero, que no estemos siempre todos serios, que no todo el mundo se ofenda por todo, pero probablemente lo que os pasó tiene que ver con creo que con cómo se ha amordazado sobre todo a muchos hombres, yo creo que algunos comentarios que pueden hacer las mujeres si un grupo de hombres lo hace es juzgado de una manera mucho más severa, que tiene más que ver con la doble vara de medir, como ha habido mucha censura y como precisamente no se puede decir casi nada, pues os tocó os tocó como pagar el pato, yo creo que sí. Un poco sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Tú te consideras atractivo? No, la verdad es que no. Anda, no, es curioso porque claro, ya cuando pasó todo este tema me metí a indagar y en una encuesta que hicieron saliste votado con el 39,1 de los votos como el más atractivo para la mayoría de las mujeres dentro de los políticos seguido de rejón. ¿De rejón? Ya me quedé. ¿Han hablado de rejón? Sí, 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 es difícil tener una opinión de uno mismo, pero de otro sí se puede tener. ¿Te parece atractivo rejón? Es broma, es broma. Eso iba, claro, ¿no? ¿Quién te parece atractivo? Mira, te hace una pregunta, lo que le hicimos a Irene Montero, ¿tú podrías estar con alguien de izquierdas, tener una relación con alguien con unas ideas políticas diferentes a la tuya? Bueno, francamente, yo, para mí la política es muy, no la política, la política se habla de cosas que afectan a la vida, al día a día, y yo creo que las relaciones de pareja siempre hay tiras y aflojas, hay tensiones. Si a la vida diaria, a las dificultades que puede afrontar una pareja de tipo económico, en la educación de los hijos, de los líos que surgen en una casa, se le añade encima una visión de la vida muy distinta, yo creo que es difícil que eso prospere con facilidad, ¿no? Yo la verdad es que necesito tener a alguien con el que tenga identificación y por suerte tengo a esa persona que es mi mujer. ¿Y físicamente entre Montero y Ayuso, ¿con quién te quedas? Con mi mujer. ¡Qué bonito, qué enamorada está! ¿Por qué encontraremos a alguien así? Pero sin duda. Queremos preguntarte por otros temas un poco menos, no tanto salseo, pero por un tema un poco... Menos mal que ya estaba sudando. Ya, ya te estaba viendo así. Van a tener que darme los brillos otra vez. Bueno, no. Espera, una pregunta más. De salseo. Cuando has estado hablando del tema de que el 39% de las mujeres te votaron a ti como el más atractivo, a ti... Me da hasta vergüenza decirlo. Espera, el pobre me está mirando a mí de reojo. Estoy como tú, ¿eh? No, no, no. Pero a ti te han entrado hombres. Ah, eso sí, claro. ¿Sí? ¿En qué situación? ¿En un mitin? No, en distintas situaciones. Pero... No me parece tan raro, ¿no? Pero lo que no sé es cómo se han podido equivocar. Pero bueno. Y no, y todo bien. Sí, todo bien porque he dicho que no, claro. Pero el tema ya de la homosexualidad, ya que la has sacado, la gente tiene el concepto de que Vox está en contra del colectivo LGTBI, los homosexuales y demás. ¿Eso es así? Eso no es así. Nosotros no estamos en contra de que la gente haga en su vida privada lo que considero oportuno y más en el terreno de la sexualidad. Nosotros no somos nadie para juzgar la vida privada de la gente. De hecho, hay muchas personas que son homosexuales y que no se sienten identificadas en un lobby. Es decir, que no piensan que la sexualidad sea lo principal de su vida y mucho menos lo único. Y que se identifican con una bandera que es probablemente la de su patria y no necesitan una bandera con unos colorines. Yo creo que hay una sobreactuación con todo ese asunto y, desde luego, nosotros creemos que la gente debe ser libre para hacer su vida y no tenemos ningún juicio de valor que hacer sobre la vida privada, sobre lo que pasa en la cama de la gente. Te llaman homófobo porque dices que en los ayuntamientos no tiene que haber una bandera de ningún tipo de lobby o de asociación, sino las banderas institucionales que representan a todos y entonces utilizan eso para decir que estás en contra de las personas homosexuales. Yo creo que probablemente Vox y se verá en el futuro, va a ser el partido al que muchas personas homosexuales van a ver como el partido que más les protege porque está entrando un tipo de inmigración procedente de países islámicos que piensa que a los homosexuales hay que colgarles de una grúa y las agresiones a personas homosexuales por parte de personas procedentes de esos lugares están aumentando en España. Nos llaman xenófobos porque pensamos que hay que controlar las fronteras. Para nosotros las fronteras son como las paredes de nuestra casa. Y nos gustaría tener lo suficiente para poder dárselo a todo el mundo. Es decir, que la solidaridad de cada uno de nosotros fuera infinita y que pudiésemos ayudar a toda África. Pero eso no es realista. Entonces nosotros pensamos que la inmigración tiene que ser ordenada, tiene que ser llamando a la puerta, tenemos que estar seguros de quién entra, de si va a cumplir las leyes del país, si es posible que venga a contribuir. Claro, nuestro planteamiento sobre la inmigración es contundente y va a ser probablemente más contundente en el futuro porque las cosas se están poniendo muy mal en muchos sitios de Europa. Hablando de inseguridad, porque todo esto genera inseguridad además, tú comentaste que ha pasado un caso hace muy poquito que la verdad que me sorprendió y tú comentaste en su día que hace muchos años creo que tenías armas en casa para protegerte, algo así, y que no lo veías mal y justo ahora han metido en la cárcel a un anciano de 80 años que el otro día estaba con su mujer tranquilamente viendo lo que fuese y entraron a robarle y entonces él se defendió y mató a esta persona con un arma que tenía y va a la cárcel. ¿Tú eso cómo lo ves? ¿Te parece justo este caso? Me parece injusto sin haber estado en el juicio sin conocer todos los detalles, me parece profundamente injusto porque yo creo que nuestra casa tiene que ser nuestro castillo, el de todos nosotros, donde estemos seguros, donde nadie puede entrar, entonces el miedo que una persona puede tener cuando alguien entra en su casa te puede llevar a cualquier cosa, pero claro, hay unas leyes que yo creo que dejan a muchas personas en la indefensión y no tiene que ver tanto con las armas porque uno puede defenderse en su casa con un cenicero, con un cuchillo, con armas de caza o con lo que tenga. El hecho es que las leyes dicen que tu defensa tiene que ser proporcional, es decir, que si entra alguien con una katana tú no puedes sacar una pistola y dispararle porque son armas distintas, entonces, claro, ¿cómo se puede medir la proporcionalidad? No sabía eso de la proporcionalidad, no sabía que eso estaba estipulado. He puesto un ejemplo de la katana y la pistola que igual no es exacto, pero en la legítima defensa está la proporcionalidad, está el miedo, claro, es evidente que tú tienes miedo, es evidente que en un estado de nervios tú no puedes saber qué es lo que lleva esa persona. Claro, ni cómo va a ser la persona. Si lleva una pistola de plástico, si está a no sé cuántos metros, la gente no es policía. Bastante dificultades tienen incluso los policías para poder ejercer su labor. Muchas veces ante delincuentes vemos a los policías acobardados que no se atreven a esgrimir un arma y mucho menos a usarla disparando. Y muchos que han perdido la vida. Bueno, que han perdido la vida y otros que han actuado y luego han sido sometidos a procesos en los que algunos igual salen mal parados. Hay un verdadero miedo a defenderse tanto para los policías como para muchas personas cuando son asaltadas en casa. Y para nosotros no es admisible que la gente en su propia casa tenga miedo y que tenga que dejar al delincuente avanzar cuando no sabe lo que quiere. Si quiere simplemente robarle unas joyas que no digo que tenga que soportar eso o si va a violar a sus hijos. Yo tengo que volver un momento al tema de la homosexualidad porque lo hemos pasado antes un poco por alto y es cierto que es una de las preguntas que los seguidores del podcast querían hacerte. Si un miembro de tu familia que ya es consciente de su sexualidad de lo que le gusta de lo que no él llega y te dice o ella llega y te dice oye mira creo que soy me gustan las chicas una chica me gustan las chicas un chico me gustan los chicos soy lesbiana soy gay ¿tú cómo te lo tomarías? Si fuera un hijo tuyo como padre por ejemplo. Yo he contestado esto en alguna otra ocasión pues yo le voy a querer igual que quiero cualquiera de mis hijos evidentemente. Te lo digo porque hay mucho debate sobre eso pensando como que Vox entiende por eso digo para que me corrijas como que la homosexualidad o la transexualidad puede llegar a ser una enfermedad. Sobre la transexualidad nosotros hemos hablado con mucha claridad porque se está hormonando a chavales jovencísimos en épocas muy difíciles de su vida en la preadolescencia que acaban arrepentidos de lo que ha ocurrido en los países que han avanzado antes que nosotros en la transexualidad ya existen demandas de personas contra el Estado por haber promovido eso. Entonces creemos que no es serio que es una decisión muy grave que tendrían que tomar en todo caso cuando fuesen mayores de edad. Porque ahora se ha bajado a 16, 14 ¿no? No me acuerdo. Ahora hay mucha más libertad claro que... Bueno yo creo que más que libertad es una decisión irreversible que puede llegar a mutilaciones que no se pueden arreglar y a problemas de orden psicológico después muy serios. Estamos hablando de una cosa muy seria. Y luego está todo el debate de la transexualidad que supone el borrado de la mujer. Yo no sé si vosotras si fueseis deportistas que supongo que lo sois os gustaría competir con un señor que de repente ha cambiado de sexo. Eso está perjudicando a muchas mujeres en muchas disciplinas. Es verdad que esto ocurre mucho más en Estados Unidos pero vamos hacia ello. Yo le pregunté a Yolanda Díaz qué era ser mujer qué era una mujer y no me supo contestar. Me lo preguntaba a mí ¿qué es una mujer? Pues un ser humano de sexo femenino. Pero claro una mujer no es un señor que ha dicho que se siente mujer y que se pone a competir a levantar peso con mujeres. Pero si te tocara de cerca entonces lo entenderías. Yo creo que todo hay que tratarlo con amor. Yo creo que hay otros debates mucho más importantes y es que con la excusa de la diversidad entran los lobbies a los colegios con la excusa de la diversidad y del bullying entran los lobbies a los colegios a explicar a los niños asuntos de sexualidad y de prácticas sexuales que los niños no deberían conocer tan pronto. Y yo creo que eso es un problema. Yo creo que en las escuelas no creo o no. Lo afirmo. Estoy completamente seguro porque he podido escuchar esas charlas dirigidas a chavales muy jóvenes que se habla de cosas que son totalmente impropias. Que sexualizan a los niños a una edad muy temprana y me da igual que les sexualicen en la heterosexualidad o en la homosexualidad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que se les da un detalle sobre prácticas sexuales a unas edades terriblemente tempranas y que destruyen la inocencia. Pero ¿de qué edad estamos hablando? Porque yo creo que sí que es importante que haya educación sexual, que sean conocedores cómo funcionan las cosas para que luego que haya confianza con los padres y que sepan... La biología hay que conocerla y yo creo que no cambiarla. Pero yo creo que no estamos hablando de eso. Yo he visto informados, o sea, he visto niños de 10 años ir a casa y preguntar a sus padres qué es el porno y qué significa... Es que no quiero ni reproducirlo aquí, ¿no? Bueno, y si pueden ir a casa de unos amigos a masturbarse porque les había dicho pues el enviado de uno de esos lobbies una vez que habían echado a los profesores fuera que no había ningún problema en que hicieran eso. Y claro, les dicen palabras que ni siquiera los niños conocen y llegan a casa y los preguntan a los padres. Uno de sus padres se presentan en los colegios y montan un lío, pero este debate es que es muy serio. En Almería el otro día pusieron un cartel con la foto de un niño y decía si dice que no... Ah, que lo han tenido que quitar. Si dice que no, no es agresión. Y luego por el 70% de las agresiones sexuales a menores son en el ámbito de la familia o de la gente cercana. Y si dice que sí no es agresión, por supuesto que es una agresión porque ese niño no tiene el juicio para saber de qué se trata. No, no, yo creo que ahí se equivocaron totalmente. Y lo quitaron. ¿Tú crees que fue...? Yo creo que no hay una equivocación porque de hecho yo creo que precisamente la anterior ministra de Igualdad puso ese debate encima de la mesa. Y hubo una gran polémica y no me creo que un anuncio de esa naturaleza no pase un montón de filtros. Yo creo que sabían lo que estaban poniendo y hay un debate sobre la sexualidad de los niños. Yo creo que es un debate bastante perverso y bastante peligroso. ¿Para ti qué es lo peor de ser hombre? Lo peor y lo mejor de ser hombre. Estas preguntas profundas que no... Pues sí, la verdad. Debo ser un poco simple con estas cosas, ¿no? No me lo he planteado en la vida, ¿no? Podría deciros tener un bebé dentro, pero la verdad que no. Yo veo ahora cómo está mi mujer y no la envidio. La puedo admirar, pero no la envidio. No, no, no. Entonces, pues, para mí es fantástico ser hombre y me gustaría que las mujeres puedan pensar también que es fantástico ser mujer, que estoy seguro que podéis pensar también. Sí, 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 por supuesto. Pero sí que se está creando ahora una guerra entre hombres y mujeres con todos estos temas que siempre hay alguien que va, piensa cosas, que es que a mí ni se me han pasado por la cabeza porque están enseguida, mandan, ¿sabes? Sueltan alguna puya, es como que todo el mundo coge todo con pinzas, no sé. A mí eso, la guerra que están creando entre nosotros me da un poco de rabia porque al final somos todos un equipo y no parece que lo seamos. Bueno, yo comparto esa preocupación por esa guerra de sexos que se ha producido. Creo que es una, es el marxismo cultural. Es decir, cuando termina la lucha de clases con la caída del muro de Berlín y la izquierda no sabe cómo movilizar a los suyos, ha empezado a dividir a la sociedad por otras razones y ha buscado enfrentamientos de generacionales, de jóvenes con pensionistas, de mujeres con hombres, yo creo que es una herramienta para movilizar el voto y para generar tensión en la sociedad y que genera mucha tensión. Yo percibo perfectamente en los mítines de Vox la cantidad de chavales jóvenes que hay. Hay muchísimos. Hay chicas, pero he de reconocer que hay más chicos que se sienten totalmente perjudicados por una visión del feminismo que creen que les discrimina y que les convierte en sospechosos o en culpables directamente o en violadores en potencia y creo que sí que probablemente estamos en uno de los peores momentos en nuestra sociedad en cuanto al enfrentamiento de hombres y mujeres. Se me acaba de venir a que estamos hablando de dos casos que quiero saber tu opinión que me interesa mucho uno lo de Rubiales y el beso si crees que han ido con él si crees que han exagerado mucho todo lo que pasó y he leído y creo no me he enterado muy bien que las jugadoras de fútbol del Barcelona como que se han puesto las medallas a ellas mismas que se me ha olvidado meterme más en la noticia pero algo así he leído ¿sabes? Bueno sí y vi el otro día también que habían pedido una tripulación solo de mujeres ¿no? yo creo que es un despropósito es una exageración ¿no? luego cuando se monta un autobús pues no sé si van a pedir una carretera asfaltada solo por mujeres yo creo que rizar el rizo de una manera brutal y lo que ocurrió con Rubiales evidentemente no era el problema nacional y se convirtió en el problema nacional porque se pretendía tapar otras cosas y probablemente de aquella actuación de Rubiales esos días lo más grave fue la obscenidad de su actitud en el palco cuando se agarró entonces yo creo que es todo un despropósito yo desde luego no voy a justificar ese comportamiento ni muchísimo menos pero creo que se ha llevado a unos extremos en un país en el que estamos votando a favor de la amnistía de los políticos que han cometido los peores delitos peores que los de directamente robar dinero y meterse en el bolsillo porque aquí roban mucho más que el dinero roban un patrimonio que es de todos intentan dividir el país y yo creo que la unidad de todos es una herencia que recibimos de otras generaciones y además ha roto la convivencia en Cataluña han provocado que un montón de empresas se vayan y se toma una decisión de amnistiar esos delitos y a la vez el debate nacional es que un señor le ha dado un beso no consentido a una señora eso no puede ser el debate nacional bueno me está tocando a mí hacer todas las preguntas incómodas porque tú estás aquí con las preguntas incómodas y me toca a mí la batería siempre queda preguntar yo más agua por favor más agua por favor pues la del aborto me toca a mí todas las preguntas incómodas yo la hago si quieres no da igual porque a ver es porque bueno Vox no está a favor del aborto vale pero sí que quiero saber en caso de por ejemplo violación si una persona es violada se hicieron muy polémicas las palabras de no sé si pertenecía a Vox jóvenes que dijo que era una chica que dijo que bueno que en caso de violación tampoco se puede abortar porque el bebé no tiene culpa de esa violación ¿qué opinas tú al respecto de eso? bueno es evidente que el bebé no tiene culpa de una violación es de una persona distinta Vox es un partido que apuesta por por la vida desde la concepción hasta su extinción natural y que por lo tanto no es partidario del aborto ni de políticas como de la eutanasia que son siempre la salida fácil en todos los casos las políticas de aborto y las políticas de eutanasia creo que son la salida fácil ante un problema económico ante la inconveniencia de tener un niño ante las dificultades de tener un niño con algún tipo de enfermedad ante en el caso de los mayores ante el final de una vida ¿para qué? para no afrontar otras soluciones que son los cuidados paliativos el cariño yo creo que el Estado no puede invitar a la desesperanza ni a la cultura de la muerte esto dicho de manera general pero una violación es heavy imagínate yo soy tan heavy tan heavy como que soy de los líderes políticos que hay en el Congreso probablemente el único que quiere cadena perpetua para los violadores ni revisable ni nada cadena perpetua tan heavy como que estoy acusando todos los días al presidente del gobierno del hecho del hecho de que desde su llegada al poder en España las violaciones se han multiplicado por tres aquí se hizo una ley que era una chapuza que puso directamente a violadores en la calle podéis imaginaros la consideración que tengo sobre una violación pero en ese caso se podría abortar tengo dos hijas yo creo que además me lo preguntas quizá con la óptica de la mujer si totalmente pero es que igual yo me pienso que si me pasa a mí pero estamos hablando igual de otra mujer que hay dentro además yo creo que a las mujeres un poco de pudor decirlo así se os ha quitado libertad y derechos lo he vivido con ese tipo de debates en Castilla y León cuando Vox propuso que las mujeres voluntariamente en riesgo de aborto pudieran escuchar el latido fetal una polémica como que Vox quería atarles hacerles ver un monitor cuando lo único que quería era que tuvieran más información que pudieran sentir la importancia de lo que era eso y sobre todo nosotros pensamos que tiene que haber ayuda siempre para que la vida se haga paso para que aquellas personas que están en dificultades sean ayudadas por el Estado para que ninguna mujer se vea en esa situación de tener que tomar una decisión tan grave como la de acabar con una vida yo no quiero entrar en casos concretísimos porque creo que la ley hay que plantearla en términos generales pero de otras formas yo represento a gente que piensa esto y esa gente también tiene derecho a estar representada yo probablemente no os pueda convencer de esto ni a vosotras ni a otra mucha gente pero no voy a engañar a nadie es lo que pienso oye estoy viendo que está todo el mundo poniéndose de pie solo déjame hacer una pregunta muy rápida que es muy sencilla muy rápida porque es una curiosidad que tiene mucha gente me ha dicho un pajarito que cuando te piden que firmes una bandera de España que nunca lo haces no, no, no ¿por qué? ¿por qué? porque yo soy poca cosa para la bandera de España entonces a mí me parece ensuciar la bandera yo creo que la bandera hay que tenerla respeto no es simplemente un trapo es un símbolo que representa muchas cosas entonces yo firmo la bandera de Vox que me da igual partiducho que es una cosa un instrumento pero la bandera de España yo no la escribo nunca es que me la dice mucha gente es que fui a que me firma la bandera y no quiso y me ha llegado más personas así y le voy a preguntar ¿por qué? sí, hubo un día además que me grabaron con un niño que me lo pidió y se quedó así un poquito chafado y además le dije eso yo soy muy pequeño para firmar encima de esa bandera tan grande y luego algunos le decían le ha roto la ilusión al niño le dije trae cualquier cosa que la firmo pero no sé yo no puedo firmar la bandera y creo que no se debe firmar misterio resuelto teníamos una bandera firmada por las dos para darte pero ya no te la han que es broma republicana la republicana sí la puedo firmar esa sí esa yo no es tanta cosa oye mil gracias por haber venido que ya os tenéis que ir que tenéis mil cosas que hacer y nada ha sido un placer te has sentido a gusto a pesar de las preguntas un poco descaradas nada nada está muy bien sí nos alegramos muchas gracias se puede volver bueno pues muchísimas gracias gracias a vosotros gracias